¿Cómo se hicieron? Que permitieron la fabricación de este tipo de objetos tan singulares. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de Arqueología y hoy en Umbrales vamos a explorar la tecnología precolombina, la tecnología que permitió producir este tipo de artefactos. El museo de Arqueología y hoy en Umbrales vamos a explorar la tecnología precolombina. El museo de Arqueología y hoy en Umbrales vamos a explorar la tecnología precolombina. procesos tecnológicos que fueron los que permitieron que pasáramos de la fibra al textil, de la piedra al metal, del barro a la cerámica. También fueron los mismos procesos que permitieron que, de alguna manera, civilizáramos la naturaleza, convirtiéramos las papas silvestres en los 4.000 tipos de papas que hoy día se siembran en el Perú o que nos permitió convertir a unos animales, ¿no es cierto?, que eran naturales de nuestros ecosistemas, en los animales que se explotaron no solamente para la fibra y para la carne, sino que fueron la base de una compleja tecnología, ¿no?, de la cual derivan cosas tan increíbles como los textiles de paracas. A diferencia de otros lugares en el mundo, donde las sociedades compartían conocimientos y cruzaban invenciones, aquí las sociedades se desarrollaron independientemente. El metalurgista peruano no sabía que habían bronces en China que eran verdaderamente increíbles en su proceso tecnológico y también en sus formas y en su proceso artístico. Los ceramistas mochicas no tenían idea de que habían cerámicas iguales o mejores en otras partes del mundo, es decir, que aquí todo se tuvo que inventar. Estamos con el ingeniero Eduardo Ismoes, profesor de la Universidad Católica y experto en innovación. Eduardo, ¿qué es la innovación? Hay una definición muy buena a la que podemos referirnos, que es la del manual de Oslo, de la OSD, que dice que una innovación es un producto, como es que uno puede tocar o ver, o es un proceso, una forma de hacer las cosas, nuevo o significativamente mejorado, del cual se apropian las personas. Lo ponen de otra manera algunos que llega al mercado, pero la definición de innovación más amplia que la de mercado es que la gente usa eso nuevo o significativamente mejorado. O sea, les transforma la vida, digamos. Así es, y hay que tener cuidado porque hay gente, demasiada gente que confunde invención con innovación. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Un inventor puede crear algo que la gente no utiliza, puede crear la cura para el cáncer. Pero si no se pone en práctica... Si no llega la gente, no innovó. Inventó, pero no innovó. ¿Cuál fue la sociedad más innovadora que ha habido? Bueno, los chinos fueron altamente innovadores y luego el Renacimiento siempre llama como una época interesante, ¿no? Eso se lo pongo a ver en los siglos. Hoy en día la sociedad más innovadora está en varios lugares de Estados Unidos. No digo en Estados Unidos, porque hay lugares en Estados Unidos muy quedados conservadores en donde no se favorece la innovación, pero hay polos como en la zona de este alrededor de Nueva York o más arriba por Massachusetts o te vas a California, al otro extremo. Y así tienen toda una serie de nodos donde se facilita, favorece, promueve la innovación de una manera ejemplar. ¿Tu reflexión sobre la innovación se puede aplicar al estudio de las sociedades antiguas? ¿Tú crees que entendiendo eso... Porque vivimos en un país donde no reconocemos la enorme calidad innovadora que tuvieron nuestros antepasados. Pero aquí se inventó la papa, se desarrollaron animales, ¿no es cierto? Se inventó independientemente la metalurgia, la cerámica. Es decir, ¿qué cosa es verdadera y mente innovador de las sociedades que se desarrollaron en el Perú? Es muy claro y llama la atención que en esas sociedades pudieran hacer cosas a pesar de estar aislados. Como en otros momentos tú has hecho notar, ¿no? Los chinos, los europeos de alguna manera se conectaban entre sí y había un intercambio. Acá las sociedades eran mucho más aisladas y sin embargo uno descubre cerámicas de una excelente calidad, descubre tejidos impresionantes para las condiciones en las cuales se trabajaban. Y sí, acá hubo condiciones que facilitaron la innovación. Las personas primero que supieron aprovechar la diversidad de lo que ofrecía el ambiente, que supieron adecuarse a lo complicado también de las condiciones del clima y del ambiente. Estamos con Daniel Torrealba, ingeniero civil y uno de los más importantes investigadores en todo lo que tiene que ver con la construcción y la ingeniería civil antigua en las sociedades precolombinas del Perú. Daniel, tú has trabajado en Caral, en Chanchán, has trabajado en sitios en la sierra y ¿te ha sorprendido la creatividad de las sociedades antiguas en sus construcciones? Hemos encontrado diversas técnicas y procedimientos que realmente, aun cuando faltan todavía estudios al respecto, podemos vislumbrar que tuvieron un alto grado de innovación e inventiva. ¿Y ellos cómo lo aprendieron? ¿Cómo es que desarrollaron estas técnicas? Yo me imagino que es prueba y error. Esas son más cosas. Creo que, como en toda sociedad, tuvieron que haber especialistas. Tuvieron que haber especialistas que son los que se dedicaron a estudiar y además a formar gente porque, obviamente, cuando hablo de prueba y error, por ejemplo, me estamos refiriendo a unos periodos de tiempo bastante largos. Las construcciones, en toda costa, tuvieron que ser afectadas por terremotos permanentemente. Y los terremotos es algo que no ocurren muchos en el tiempo de vida de una persona. En esas épocas, el tiempo de vida, la expectativa de vida de las personas era menor que lo que es ahora aún. Entonces, podría haber alguna generación que no sufriera un terremoto fuerte, y la siguiente generación sí, y que causara daños. Entonces, ¿cómo hacer para reconstruirlo? ¿Cómo hacer para mejorar las construcciones? Porque tuvieron que hacer ese procedimiento, ¿no? Para hacer sus construcciones de tal manera que sean resistentes a los sismos, ¿no? Creo que se están encontrando algunas evidencias que habían algunas acciones constructivas, tecnológicas, que apuntaban a, digamos, a evitar que se repitieran esos errores, ¿no? ¿Y cuándo es que se produce la innovación? ¿Cuándo en las sociedades hay este imperativo por crear? Normalmente uno quiere vivir mejor, quiere vivir de una manera más agradable, o se ve enfrentado a situaciones de riesgo y de peligro. Frente a esas dos situaciones, uno agusa el ingenio y encuentra algunas soluciones. Si para estas soluciones procede de una manera ordenada, sistemática, tiene más éxito. Y consigue innovar. He encontrado cosas sorprendentes, por ejemplo, techos planos, techos planos de tierra. Si hicieran techos de tierra, tendrían que ser techos en forma cónica, en forma de bóvedas, o en forma de cúpulas. Sin embargo, existen, es difícil, existen techos planos. Cabe la posibilidad de que lo que tengamos es básicamente un uso mucho más eficiente de los materiales. Los materiales son elementales. En lo que es construcción, tierra, piedra, madera. Obviamente en la madera no hay vestigios porque, tú sabes, la durabilidad de la madera, cañas, fibras, que sí hay vestigios de fibras en las construcciones. Tanto de cañas, en chanchán, pues tenemos vestigios de cañas embebidas todavía dentro de los muros y podemos saber para qué los pusieron, desde qué punto de vista estructural, cuál era su función. Tanto cañas, tenemos las fibras, como en el caso de las chicas que hay en caral. Efectivamente, pero son materiales, cuatro o cinco materiales elementales que los combinaron para hacer sus construcciones. ¿Qué cosas es lo que deberíamos de rescatar? Las mismas técnicas que podrían ser reaprovechadas porque el Perú es un país que todavía sigue construyendo con tierra. Siguen habiendo algunas locaciones, algunos sitios donde las tecnologías antiguas son igualmente aplicables. ¿Todavía se usan las técnicas que se usaron en el pasado? Por supuesto. Es la construcción con adobe acá en el Perú, que es ampliamente difundida, en el fondo sigue los mismos procedimientos tecnológicos que usaron antes. Lo que pasa es que en algunos casos, ¿no? Estos procedimientos tecnológicos que tenían que hacerse de determinada forma, se han ido haciendo las cosas con menos esfuerzo, ¿no? Porque ya la construcción con tierra ha dejado de ser la construcción de los monumentos religiosos, la construcción de los monumentos políticos, para pasar a ser la construcción del que no puede pagar una casa de ladrillo y de cemento. El tema de las canteras, de los materiales, del transporte, de la colocación, o sea, cuando vemos la ingeniería inca, donde definitivamente tuvo que haber habido una ingeniería de llevar piedras desde una montaña hasta otra montaña. Eso es todavía algo que todavía está, ¿cómo se llama? Que no hay una respuesta concreta, exacta, sobre los procedimientos constructivos que utilizaron los incas, ¿no? Y eso sí que sorprende. Eso sorprende, por supuesto. Y no tenemos respuesta aún. Porque, de alguna manera, suponemos que aquí no hay ninguna fuerza sobrenatural. Claro, claro. Tienen que haber sido cargadas esas cosas, llevadas, transportadas. Claro, o sea, desde el punto de vista técnico, tecnológico y científico, todavía faltan respuestas. ¿Este fue un pueblo de ingenieros? Tuvo que serlo. Tuvo que serlo por la geografía. O sea, el tema no solamente de las construcciones monumentales, religiosas o políticas, sino el tema de la infraestructura para que pueda sobrevivir la población, tuvo que ser un pueblo que dio respuestas tecnológicas a un ambiente, a una necesidad y con éxito.